esto tiene que ser para los de inglés no crean que no me he dado cuenta que estoy en vivo mi gente vámonos de una sola vez vamos a empezar con lo que es el día 191 oye estaba pues eso veo, llegaron CyberEyes, bienvenido brother la verdad que te hemos extrañado los últimos dos días donde te has escondido, un super saludo mi hermano, mira y que puntería la tuya, que tiro en los dos lados, ya compartí ya veo que si brother, así que llegué, bienvenido brother Pikachu, super saludo quienes más vienen llegando, oye déjame terminar de pasarme aquí estamos viendo esta, oye quien de ustedes aprovechó esto de hace dos días quien de ustedes, oye, tuvo la oportunidad de haber comprado algo aquí a este precio alguno luego vamos a ver de dónde es aquí a ver, a ver, a ver, a ver aquí Nico, bienvenido brother super saludo para ti también James super saludo mi hermano y SiderEyes dice mi vida ha estado media crazy bueno brother por rato nos toca así también créeme que yo ando de un correr de un lado a otro, pero por eso pues no he podido ni tener una hora exacta, oye porque muchas veces pues yo llego un poco más tarde a la casa, otras veces más temprano, pero lo bueno es estar aquí, oye a la hora que se llegue es la hora exacta y la hora buena ¿alguno de ustedes aprovechó esto? si no pues déjame abrir la otra que sería hex-coin info.com vamos a ver déjame parar el video también porque yo creo que el video me me pone loca esta computadora sí ok déjame abrir el que el que en verdad necesito yo creo que sí ya volví ok ya me di cuenta que correr videos con esta plataforma me atora lo que es la cámara desafortunadamente dice yo compré 2100 y estoy en pérdida men qué mala onda oye así es esto buenas dice Ariel brother bienvenido déjame abrir una más quiero ver dónde está esto vamos a ver qué tantas qué tantos fees qué tantas penalidades han habido para el día de hoy oye porque uno de los retos debería de ser no pagar tanta penalidad completado checa este 143 millones y este creo que lo vimos el otro día cuando fue puesto este por cuatro días men esto está loco más de medio millón de dólares oye puesto en esto ¿cuánto se llevó? 660 fue por cuatro días aún así 166 mil cheques que vendrían siendo 664 dólares imagínate este otro también fue puesto hace 11 minutos 2 millones de cheques vienen siendo casi 8 mil dólares en este momento este otro fue completado por un día nada más 5 mil extra nada mal 75 mil dólares más o menos en cantidad mira este este acaba de ser puesto 2 millones de cheques fue puesto por 1,343 días oye a ver qué más viene llegando Néstor dice buenas tardes brother bienvenido luego checa acá vamos a ver es de cuánto 12 millones de cheques o no 1.2 este pagó la mitad digamos mira se llevó 47 mil y pagó 47 mil también en penalidades que esas penalidades pues se vienen para nosotros 10 millones de cheques 44 casi 40 mil dólares men estos están locos en penalidades que se han pagado lo que fue el día 191 se pagaron 3 mil men ok no estuvo tan mal no estuvo tan mal que hayan terminado porque otras veces han sido mil mil y algo así que pues estuvo bien déjame dice ahora vale a ver si tú ok ya te entendí si tú compraste más o menos cuando yo compré también yo compré a doble cero yo he comprado más cuando veo el precio más en dólares que en que en Ethereum pero pues creo que viene siendo lo mismo ok voy a cerrar esta y voy a cerrar esta también ahora sí para no ir atrasando tanto ahora vale mil cuatrocientos compra más yo que tú compraba más yo compré deja regresar a la gráfica que tenía yo compré vendí ya ni recuerdo por dónde vendí pero compré de regreso estaba esperando que bajara un poco más porque esto te lo perdiste que esto estuvimos hablando ayer pero creo que ya empecé demasiado tarde así que tú ya estabas durmiendo lo más seguro yo estaba esperando que llegara como a doble cero dos cinco por ahí dos doble cero dos seis puse la alarma yo no para despertarme dos cero de la mañana no este para la alarma para que sonara esa cosa para comprar si bajaba más pero no en vez de irse para abajo pues que salió para el otro lado esta cosa y mira entonces compré aún por acá doble cero tres por aquí compré porque ya vi que ahí queda esto va para arriba pero pueda que baje de nuevo aquí no hay nada seguro oye luego dice por acá llegando a este canal brother bienvenido Johnny siempre que pasó con el chromecast brother aquí sigue que bueno que me lo recuerdas oye este es un buen reto también para hoy para los hexicanos que estamos acá que pasó aquí oye me sacó esta cosa ya de nuevo ok vamos a ver déjame quitar esto por un momento será que está guardada ok aquí continuar estamos acá ok déjame jalar ese video para para poder mostrárselos el que es este oye porque si no sabes gracias vas a regalar hex no brother hoy no pero puedo regalar lo que es world que es otro token si todavía no sabes en twitter hay un tipo que le gusta regalar a lo loco monedas entonces él también salió con un token para hacer un poco de filantropía y ayudar a las personas me entiendes a centrar más en lo que es el mundo cripto entonces me dio unos cuantos para regalar así que pues he estado regalando de ese token que también pues tú mismo puedes me entiendes utilizarlo para regalar a más personas y pues traerlas a lo que es el mundo cripto a diferentes plataformas que tú tengas así que este lo estoy regalando les estaba contando para los que no saben este chromecast pero pues dependiendo del país que sea me entiendes pues hay que pagar un fee para poder enviarlo yo no lo no lo utilicé para lo para lo que lo compré entonces hice este video explicando y sorteándolo con las personas que decidan entrar porque pues tengo que pagar el envío también y solo por estas monedas oye bien que hace déjame poner más esto en grande tal vez enfoca estas monedas y déjame quitar esto también estas monedas me entiendes yo regalé 12 de ellas y por cada una de a ver aquí enfócate bien cosa ahí bueno no quiere enfocarse el chiste es de que la moneda cuesta 8 dólares y yo pagué 14 dólares solo por esa moneda entonces esta cosa lo más seguro es que valga un poco más el envío entonces ese lbc por ver el video pues lo voy a estar utilizando pues para pagar lo que es el envío así que ese va a ser el regalo dice con edison criptolunático a ver que escribió criptolunático por ahí arriba no es igual dice brother bro saludos super saludo es un 33% más de pérdida no eso te estabiliza si compras acá si compraste aquí y bajó de precio y compras acá lo que hace es que se te anivela se te anivela un poco ya compraste mejor precio que esa es una técnica bastante usada con traders oye dice regala ethereum me encantaría brother todavía no estoy al nivel tengo unos cuantos he estado regalando en twitter eso sí dice buenos días desde australia brother un super saludo hasta australia entonces no estás usando faucets dice este muchachón una que otra el free bitcoin es más que todo es la única que estoy usando bro hex live que es no a ver a ver a ver a ver dice nestor bro hexologies estoy mirando el vivo tiene como una wallet hex.live a ver vamos a hex.live que nosotros lo podemos jalar de aquí pero no sé si estás hablando de a ver echemos ahora vamos que estará viendo este loco aquí oye o está viendo los stakes que están siendo tú puedes ver en cada dirección por ejemplo mucha gente cree que esto se va a venir para abajo o sea cuando la gente o después del big payday esos tipos que tienen van a terminar está viendo está viendo que algunas direcciones tú puedes ver a ver vamos a mandarle saludos a José súper saludo tú puedes ver en cada dirección y acá cuando a la persona va a hacer o va a terminar sus stakes y para cuánto tiempo los tiene entonces la confusión que hay o la idea la idea de muchos es que pues antes del big payday mucha gente pues pueda que termine sus stakes y lo vendan y el precio caiga pero recuerda que si terminan antes pues ¿qué sucede? no reciben lo que es lo del big payday entonces algunas direcciones pues tú las puedes ver tú puedes ver las direcciones de las whales y puedes seguirlos en Twitter también Hicks Whale creo que se llama eso a ver Twitter mira te vamos a mostrar ese Hicks Whale notificaciones a ver si encuentro alguna de Hicks Whale aquí muchas veces me salen ok vamos a buscar lo mejor Hicks Whale si más no me equivoco así se llama acá oh well Hicks es el username la luna mira por ejemplo este hizo un ok esto no hay algunos aquí tú vas a encontrar te va a dar mira 143 millones de Hicks terminaron su stake con el retorno de retorno de inversión de 0.1 payout 166 mil Hicks se puso esta cosa fue hecha por 4 días y si tú le das aquí pues tú puedes ver a la dirección a cuál fue esta es la transacción from esta es la dirección del contrato vamos a copiar esta dirección mira un millón de dólares más de eso más de eso que loco quién le mete tanto dinero a esto estaría chévere tener esa cantidad de dinero ahí si me estaba diciendo que regalara Ether y Hicks y todo ese rollo si tuviera esto brother ahí si regalara sin miedo y de hecho en Hicks Run Hicks Run es otra plataforma es una matriz donde podemos duplicar eso es un challenge también si no le has entrado y quieres duplicar tus Hicks con dos mil Hicks tú puedes empezar duplicarlos el riesgo pues cuál sería dos mil Hicks que vienen siendo como unos siete dólares vamos a ver cuánto es esto cuántos Hicks déjame venir a favoritos vamos a ver qué cambio ha habido aquí con dos mil Hicks tú puedes empezar y eso lo puedes duplicar por más con dos referidos pues podrías recibir vamos a ver cuatro mil Hicks no son ni ocho dólares siete dólares en este momento ¿no entiendes? entonces dedita para arriba ok esa sería otra forma de puedes duplicar tus Hicks así que déjame checar esto vamos a copiar esta dirección voy a venir a Hicks y creo que aquí en perfil podemos jugar con esto dice entra lo que es la dirección y nos vamos a buscar a buscar aquí y vamos a ver qué encontramos mira esto aquí hay un poquirín de información que en realidad no me tira nada en realidad no me tira nada vamos a ver estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal acá oye retorno aún así está bueno esto el retorno ¿dónde está esto? deja ver es en feed no tampoco es acá es en perfil si más no me equivoco pero yo no quiero ver el mío creo que tengo que salirme del mío para poder ver eso o no total no sé que está esa es la cantidad no tiene más abierto nada más sería todo eso lo que tiene en este momento no hay más laqueados no hay active stakes si estamos viendo la correcta best completed vamos a darle aquí expirado ¿no? o sea ya lo sacó esto ya se acabó deja ver vamos a regresar aquí saludos desde Perú brother un súper saludo hasta allá dice como cuántos acumulados en WebTalk y en Brave hermano cuéntanos cuánto has acumulado en WebTalk y en Brave en Brave no sé recibí 27 dólares ayer y luego uno y algo no sé ni de dónde me llegaron oye luego en el navegador del celular tengo 200 y algo no es una gran cantidad y te digo esto es simplemente pues de estar viendo anuncios aquí en el celular 274 monedas que vienen siendo 68 dólares en este momento y en en WebTalk pues tampoco es la gran cantidad no he llegado ni al mínimo de ah mira acaban de dar los puntos de ayer porque tenía uno y algo cuando empecé a transmitir que abrí esto y ahora vamos a ver los puntos los puntos de ayer fueron 14 mil así que para el momento lo que llevamos acumulado de este mes pues apenas son 2 dólares así que no es mucho pero si quieres historias de éxito brother hay personas oye bien que en un mes con WebTalk se han llevado alrededor de 8 mil dólares 7 mil dólares 4 mil dólares he visto historias he visto screenshot de varias personas ¿me entiendes? que empezaron pero ellos promueven más lo que son las cuentas pro entonces el network la red que ellos tienen es de puras personas que tienen cuentas pro entonces pues ahí también hay una ganancia ¿me entiendes? yo creo que de todos de todos solamente hay una persona que tiene cuenta pro porque todos los meses veo la notificación de que dice 4 dólares que he ganado por eso entonces creo que los latinos somos muy pocos los que tenemos cuenta pro y la persona oye bien que tiene esa cuenta pro no es latina no es latina entonces nosotros pues estamos jugando más con lo que es los puntos y pues en este momento la cantidad ¿me entiendes? es poca entonces eso es lo que he ganado no he llegado al mínimo todavía vamos a ver dice saludos cuéntanos saludos Johnny desde Puerto Rico super saludo hasta Puerto Rico Rosario a Jesús saludos brother bienvenido luego Tito dice parece que he visto gente en web que publican muchísimo están bien organizados sí brother eso es algo que he visto también y eso es algo que nosotros deberíamos de implementar oye la unidad porque tú like ya sea que lo des o que lo recibas es punto y punto para ambos entonces ese es un ganar ganar todo el tiempo están compartiendo te digo que de estos 4 mil o sea hay varios que yo he visto que se llevan 30 dólares 40 dólares 50 dólares 20 dólares o sea y de 4 mil llevarte 20 es un buen porcentaje ¿me entiendes? es un buen porcentaje ahora imagínate cuando sumale ceros a esto si en vez de 4 mil sean 40 mil pues te vas a llevar más así que va de acuerdo al porcentaje parece que tienes que estar conectado con tu metamask dice Tito o para la cuenta otra a menos que sea yo he visto que el Hexologist lo pone copia las direcciones y luego las pega pero te digo yo creo que estoy conectado con esto aquí veo bueno pues no creo que sea la mía ya voy a hacer la prueba con otra déjame volver acá cómo hacemos para ganar más en web talk dinos los trucos porfa bueno el mejor truco si es para ganar puntos pues es mantenerte activo brother es mantenerte activo porque hay una señora te digo ya tiene como unos 60 años yo creo y esta señora oye bien todo el tiempo está posteando todo el tiempo está comentando vas a ver en todos los posts de las personas que tenemos en común en todo post que veo ella ha comentado ya ella ha dejado su like ella lo ha compartido entonces el mejor truco pues es eso vamos a ver side rise dice quien es de puerto rico así que hay más gente de puerto rico vamos a ver dice cuando comparto algo de ellos me lo agradecen pues quien no si lo da 30 puntos y eso es muy bueno para ambos o sea ya ven brother ahí está eso es creo que hay que empezar a hacer eso y oye bien tú lo compartes les das 30 puntos y luego cuando ellos te comentan y te dan las gracias pues también te están dando puntos entonces y ellos reciben puntos por comentar entonces ya tú sabes creo que tenemos que hacer ese hábito oye y empezar a compartir empezar a compartir también por ejemplo en las diferentes redes sociales si tú vienes acá yo comparto esto también déjame venir a mi perfil ves esto lo posteé en esta imagen oye no sé por qué en facebook si salió la imagen que hice pero aquí en web en youtube no me salió entonces acá ves esto lo posteé en web y lo mandé directo a lo que es twitter y al darle el click pues me va a traer lo que es el post de web talk y si alguien de twitter decide registrarse pues se registra de una sola vez conmigo así que ese es otro tip que yo te puedo dar para me entiendes que tú puedas ganar unos puntos extra con lo que es web talk y comparte también el post así como este cuando le das a share copia copia llega a los grupos en facebook para que chequen este video no tienen ni que decir regístrense que vamos a ganar dinero porque mucha gente algunos les gusta les llama la atención eso porque están buscando pero hay otros que no entonces hazlo también de acuerdo como a ti te parezca pues puedes decir chequen este video o lo que sea que has compartido y listo el que le guste y le llame la atención pues se registra y ok saludos brother super saludos vamos a ganar más puntos saludos bro mira aquí más puntos para ti más puntos para mí Edison dice saludos mi brother estamos activos siempre activos brother creo que el aire el aire de 24 oye bien el aire de 24 horas creo que ese va a ser el reto que vamos a tener cuántos puntos podemos ganar en 24 horas todos compartiendo todos comentando y todos dando likes le vamos a acabar los puntos de esta cosa ese día a ver quién más de ustedes Puerto Rico no sabía que daban puntos a ver no sabía que daban puntos por compartir y comentar deberías de hacer un video sobre los puntajes es bastante simple brother déjame venir aquí necesitas primer lugar hay dos cosas que tienes que hacer tienes que tener completado tu perfil al 100% y necesitas estar registrado en lo que es el programa de recompensa por anuncios el Ad Rewards entonces si vienes a la parte superior derecha a ver si se acerca aquí se va a abrir esto luego tienes que tener completado esto al 100% o enrolarte ves acá o puedes bajar y hacerlo aquí donde dice Cash Rewards Program y esto te va a traer a lo que es aquí tienes que asegurarte que tengas completado tu perfil y que tengas que estés enrolado en esto simplemente por lo que tienes que hacer aquí el perfil te lo va a mostrar así que si estás en WebTalk y no has completado tu perfil te recomiendo que lo hagas y también te recomiendo que te enroles en esto luego cosas que vas a ver cómo recibes puntos pues lo puedes ver acá cuando estás en mira que el telonático también compartiendo chévere brother a ver nice así que ya saben váyanse todos síganse a todos todos ustedes yo creo que pueden compartir sus links y pues dar seguirse nos seguimos entre nosotros ves mil puntos son un pie y un pie tiene este precio a ver un pie tiene donde estaba este precio en este momento centavo y medio digamos pero porque son cuatro mil entre más personas comparten pues más pies se crean y pues menos dinero se o sea el precio del pie baja ok de qué forma ganas eso lo puedes ver aquí y aquí están ves lo que tú haces tu actividad el tiempo que pasas en WebTalk tus posts tus likes tus comentarios tus shares y los que compartes y tus referidos y las cosas que tú compartes reciben puntos por los likes por los comentarios por los shares por las veces que lo ven aunque no le den like ¿me entiendes? aunque no digan nada pero si lo ven eso te da puntos también y cuántas veces las personas ven tu perfil esa es otra luego tendremos ¿quién anda por acá? saludos desde Facebook dice Néstor brother tú andas en todos lados quiero ser como tú cuando crezca oye y luego dice Daniel ¿qué tal library mi brother? Daniel brother vamos a checar eso de una vez es bueno saludarlos desde otro lado oye desde Facebook descubrí también que se puede transmitir y ya lo agregué a este agregué para transmitir en Twitter en que no recuerdo el nombre de la plataforma que ellos tienen para transmitir en vivo así que me dan ganas de empezar a transmitir allá también pero para poder transmitir en las 3 necesito pagar más entonces necesitamos necesito mejor dicho pues pagar más o dejar de transmitir en Facebook y transmitir allá voy a hacer la prueba mañana en vez de en vez de transmitir en Facebook así que si estás en Facebook pues te sígueme en YouTube o síguenos en YouTube porque andamos moviéndonos todo el tiempo sacando monedas de un lado y de otro y voy a transmitir allá Marlon súper saludo brother veo que acabas de pasar a visitar déjame quitar este y vamos a ver library entonces library recuerda el sorteo de esto son 25 tokens creo que nada más 5 personas han visto eso así que pues no ha sido mucho ¿me entiendes? la idea es llegar por lo menos a los a los 50 dólares en monedas para poder retirar sacarlo de eso comprar otro comprar otra cosa tener otra cosa para lo que es poder comprar más y seguir enviando me dieron la llave mil para eso necesito pedirla yo también dime qué fue lo que hiciste pusiste el tweet o qué fue lo que hiciste para 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 que te lo dieran dale like dice tech con edison brother cierto gracias por el recordatorio denle like a todo ya sea facebook ya sea twitter ya sea library porque cuando lleguemos aquí voy a sortear voy a regalar 2 millones de hex man otra vez me voy a quedar pobre me voy a quedar sin hex no lo siento ese es error mío voy a regalar 2 millones de world todavía no tengo la cantidad suficiente para regalar hex pero ya tú sabes el día en que lleguemos el reto podría ser ese oye que si llegamos es más deja abrir esta otra vamos a ir a hex run vamos a ver cómo está hex run en este momento hex run punto network háganle caso a tech con edison por favor jesús dice yeah hex run a ver dice honestamente no sé yo envié el twitter pero nadie me dijo nada solo un día entré y ya vi la ya pásamela si quieres pásamela a mí también así yo puedo transmitir en tu canal bueno pues ya sabes cómo es esto oh 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 me quedé pegado aquí de nuevo ok si hex ok luego ando dando stream que han dado ok si esta pregunta va para lo que es saider ice y si se la dieron si dice daniel cuántas monedas hay que tener para retirar digamos que 20 dólares si me hablas de library brother hay que el mínimo para retirar y eso lo puedes encontrar si quieres el exchange está acá simple swap cuidado porque hay uno que no es legítimo así que yo te recomiendo si quieres y me apoyas pues dale like dale click a lo que es a link que tengo ahí para simple swap eran 1100 tokens para retirar ahora son 1300 si más no me equivoco lbc vamos a ver el mínimo son cuando esto quiera cuando esto quiera ok dice si ok el mínimo son 1300 checa webto que el mensaje que me llegó de face despido jefe ok voy para allá brother a ver entonces el mínimo para retirar lbc son 1300 1300 o para hacer el cambio creo que también en la aplicación en el celular ellos te dan para hacerlo en bit bit pay no ya ni recuerdo deja abrirlo library si no te estoy dando noticias falsas men 1300 1300 0.16 de ethereum que sería la transformación deja ver vamos a venir aquí y puedes hacer el cambio en bitrex también si tienes la aplicación yo no puedo usar bitrex o no tengo cuenta en bitrex prefiero utilizar esta porque no tengo que tener llaves privadas o que diga cuentas ni nada de todo ese rayo tipo binance o polonics si aaron bienvenido brother oh me estás preguntando existen otros exchanges para lbc tipo binance o polonics creo que si hay y déjame venir aquí vamos a venir al library y vamos a ver que exchanges hay te digo a mi me gusta este porque no tienes que crear ninguna cuenta lo puedes hacer lo puedes hacer directamente ahí no tienes que crear cuenta ni nada deja ver vamos a ir a donde están los exchanges markets creo que dice aquí ves y estos son en donde lo puedes encontrar algunos coinx en este tengo cuenta creo bitrex entre otros otra función que también agregaron fue la de comprar oh 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 se me cava la donde está esto donde está esto ya perdí la cuerda esta hoy que si me descuido no sabía que la computadora no estaba conectada y me acaba de salir la nota esta de que se me muere y ahí sí ok hiciste otros exchangers bueno aquí están checa estos estos son los que creo que están para lbc dice daniel un placer brother dice siderx yo me acuerdo de mi respuesta que no es hex pero quiero ver la forma más fácil de comprar x y o vamos a ver yo compré en q coin x y o yo compré en q coin porque en y de hecho vamos a checar unas una vez más uniswap uniswap que sería chévere oye si alguien pusiera liquidez aquí en uniswap vamos a buscar token no más aquí es del otro lado token y vamos a buscar x y o no está eso significa que pues no hay nada todavía si me vengo a buscarlo en research mira esto es guayo token a ver cuando puedas podemos hablar como la otra vez dice cripto lunático chévere brother tengo algunas preguntas dímelo brother dame un momento vamos a ver acá twitter x y o token ahora respondo a tu pregunta de una sola vez este es guayo network no yo no quería buscar aquí coin market cap y tres can mira checa esto checa esto esta es la dirección del contrato me vengo y la vamos a pegar en uniswap vamos a pegar esta dirección y aquí está ves pero desafortunadamente no hay 0.1 99 x y o bien alguien le puso ya dice hay un mejor precio para este token en la versión 1 vamos a verla ok vamos a ver si es cierto 0.1 ah mira que loco ok este si agrego liquidez aquí pero como no quiero agregar eso ok no pero no me da no me da el botón no se prende para hacer el swap pero por 0.1 estaría recibiendo que 176 mil dice man y por uno así estaría chévere más de un millón pero dice aaron vamos a ver vamos a regresar aquí vamos a quedarnos acá dice aaron otra cosa que he visto se pueden hacer post tipo blog la cosa es que no sé cómo hacerlos y si se necesita habilitar algo has visto eso yo he visto que personas comparten aaron acá en library déjame venir a library para estar en la misma sintonía he visto que pues cuando tú vas a compartir algo acá en publish publish ves te dice seleccionar archivo y tú puedes hasta el momento hasta donde se puede seleccionar cualquier cosa de tu computadora porque he visto personas que comparten audios he visto con personas que comparten diferentes tipos de archivos no sé si tengas que habilitar algo como tú dices pero pues podría ser oye es de buscarle acá en en funciones acá en settings a ver qué encuentras ok déjame volver aquí creo que es como un editador avanzado dice cripto lunático mi brother tengo cheque si le interesa se llama carrera de inversión me comenta si le interesa que hagas parte de mi equipo daniel thank you brother pásame pásame algunos links para echarle algún vistazo a ver qué es puedes hacer bueno si estás en facebook pues dale mándamelos por allá y ya yo ya checo a ver qué a ver si te digo pues todo dentro de las cosas que veo me entiendes si algo me llama la atención pues ahí le entramos sin miedo picacho dice checa web talk checa web talk me llegó un mensaje de facebook despide tu jefe vamos a ver déjame abrir aquí y vamos a ver qué es lo que me estás diciendo a dónde lo habrás dejado brother lo dejaste en tu página o dónde dónde lo dejaste esa picacho hace una semana vamos a ver no al momento no veo qué qué me ha compartido hermano este jesús está activo lo veo por todos lados aquí ahora de ver más fuel andrés ok ya lo ya vi ya vi lo que tú me dices brother ese es ese es despide a tu jefe tiene una a extra ahí hay un libro creo que se llama si oye hay un libro que también vi la vez pasada sí pero no no tiene nada que ver no tiene nada que ver conmigo así que ok déjame volver acá aquí es donde están son preguntas más comentarios dice ay yo intenté y solo me salió video ok yo intenté y solo me salió video ok pues entonces si hay que habilitar algo voy a buscar tal vez encuentro algo aaron ok library tiene no ese es para bloquear ese es para bloquearla pero no quieres activar la cosa si haces un video en library dándole a la cuál serás la zambomba oye puedes monetizar el video así que pues ahí está yo creo que con lo del sorteo si no lo que voy a tener que hacer oye con este video déjame compartirlo de nuevo donde está ya está lo perdí es este vamos a darle a repost de nuevo a ver si me deja yo ya hice uno con este bueno déjame pasarlo al otro canal sorteo lo vamos a poner acá sorteo bangin dice sorteo sí chévere vamos a ponerlo en el mismo aquí es donde está sorteo chromecast y repost fuimos ya se hizo mira así que si no pues voy a tener que hacer algún cambio algún ajuste en este oye para poder llegar a esa cantidad más rápido y poder enviarlo pues mucho más mucho más rápido mal no se une nadie más sí brother hay que compartir de hecho sabes cuál sería truco también que tú puedes hacer si quieres llegar rápido y esto lo vi en un video del fundador del library él dice que si tú vienes por ejemplo tú vienes a este video le das compartir copias este link pero acá al final hay un número que esto según que es crea tu propio link crea tu propio link y cuando lo compartes si lo compartes en de hecho vamos a darle acá a ver qué sale en twitter sorteo chromecast suerte suerte a todos fuimos vamos a ver qué sale y según y según que con ese link pensé que tal vez iba a aparecer lo que es la la imagen del chromecast pero no en webtalk creo que sí lo hace deja probar webtalk vamos a venir a compartir aquí vamos a pegar ese ves webtalk es otro nivel brother webtalk es otro nivel para que veas sorteo reto sorteo de promcast y vamos a poner una cosa de estas donde están los emojis aquí oye emojis y toco aquí y fuimos nos ves y acá si queda así entonces webtalk por esa parte pues también está chévere a carlos alexis dice brother super saludo a ti si te conozco brother bienvenido está mal esa cosa no creo que llegue a 30 vamos a ver esperemos que sí brother tiene que ser positivo en este rollo si no ya no lo hiciste james compartiste ya veo tú estás activo siempre ok pues esa sería la forma me entiendes en twitter tienes que esperar un poco y refrescar y te aparece la imagen brother es que esta cosa está llena de trucos ya veo ok vamos a volver vamos a ver si es cierto dice criptolunático tienes que reiniciar y luego te aparece me aparece este así no aparece como 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 sale en webtalk bueno pero ya sabes gánate unos cuantos puntos haciendo esto oye dando unos cuantos likes y shares vamos a ver déjame regresar ok chévere bueno ya está entonces el objetivo es llegar me entiendes a lo que son los 50 puntos así que puedes compartirlo de esa forma ahí con cuando si alguien decide registrarse pues sería con tu link y eso creo que te da 15 deja ver rewards vamos a ver tengo días de no checar esto si participan pueden dejar algunas personas oye ya voy a regresar a eso si ves este este es un número de transacción acá te lo da estos son números de transacción puedes copiar esta cosa porque creo que es el mismo tuyo y si no pues puede ser también yendo al explorador y copiar pues la la transacción esta aquí es la forma en la que muchos lo han hecho también entonces pueden ser las dos ok déjame cerrar este porque ya no lo necesitamos entonces ok deja ver lo que te quería mostrar acá está este en invites son 15 por cada vamos a ver tal vez se ha registrado alguien y si una persona que esto se actualiza pues todo el tiempo y en total creo que hay una cantidad que te dan ellos si por a ver por el canal de youtube serían 500 lbc esto es cada mes que te lo dan así si tienes canal en youtube oye lo puedes puedes crear tu canal y jalar todos los videos tarda un tiempo unas horas yo creo o hasta un día creo que un día me tardó a mí para pasar todos los videos de youtube que aparecieran pues ya aquí en el canal luego la otra es por invitar a personas men mira que chévere de mil necesito mil mil personas verificadas que no hayan tenido oye bien que no hayan tenido cuenta en library entonces de esas voy por 900 personas por haber compartido tantos videos y hablar tanto de library 900 personas han creado su cuenta me entiendes acá en library así que al llegar a las mil cuentas verificadas o seguidores verificados pues recibiría otros 500 lbc y por ver videos todos los días te dan pues entre uno y 100 que vendrían siendo alrededor de 350 de dólar en este momento o algo así así que pues es otra forma también en la que puedes ganar deja regresar a mí me tardó dos días dice Aaron Bitcoin si no lo siguen también las faucets si a alguien le gustan con las faucets yo creo que tú sigues todavía Aaron haciendo videos sobre lo que es eso pues también pueden checar Aaron yo tengo dos cuentas ahí como elimino una brother esa es una buena pregunta yo también creé el canal y luego cuando descubrí que podía jalarlos pues terminé con dos pues no recuerdo cómo borrarlo deja venir acá vamos a descubrir esto de una sola vez new channel no creo que es en settings ya no me acuerdo tengo que encontrar esa forma tengo que encontrar esa forma dice Daniel mi brother por ejemplo que saques tiempito cuando puedas es muy interesante bueno chévere brother pues yo lo checo revisa library el sorteo tu sorteo tú tienes un sorteo vamos a buscar Crypto Lunático de hecho debería de aparecerme en los primeros Crypto Show Crypto Lunático tú tienes sorteo brother con cuáles acá está bueno chequen este chequen el del sorteo que también también está Daniel dale brother yo te yo te aviso así que esa es la otra forma en la que tú puedes ganarte unos cuantos cuantos tokens extra deja ver acá esto déjame cerrar esta déjame cerrar esta esta también esta también todas esta que es Hexron ya se habrá calmado no esta yo creo que ok si esa es la que me deja loca esta computadora oye cada vez que comparto esa cosa se pierde Miguel dice comparte el sorteo brother esa es buena idea entre todos a ver déjame regresar aquí este es el sorteo gana 200 LBC participación con 10 LBC como estás haciendo esto brother primer sorteo del canal se regresará a llegar a 30 visitas el ganador ok y donde 6 6 visitas ok vamos a darle vamos a darle acá repost advance y vamos a escribir el sorteo LBC eso y ahora sí déjame vengo acá una sola vez y me quedo aquí yo te lo puedo explicar Daniel si brother paso bastante ocupado por ratos pero no yo checo eso hoy que chévere déjame subir acá a ver ciderice cómo vas cómo vas con cómo vas con coin app si es que sí aquí lo más seguro que me fue a jugar ya a cripto mega criptópolis es la otra ok déjame cerrar hex live también ya lo necesito twitter en twitter hago sorteos también sobre hex miren mira esto necesito checar por qué por qué llegué a los mil followers y tenía 860 ya me asusté aquí oye llegamos muy rápido a los mil de ciento de 860 a mil en horas ok eso está bueno voy a checar voy a checar porque mira checa también a estas personas hay algunos que yo he puesto y esa es la idea de echarnos la mano te digo yo conocí a estas personas algunos yo conocí a uno de ellos por estar regalando monedas también y resulta que estos muchachos también les gusta y les llama la atención pues hacer cripto cripto monedas regalos entonces ellos regalaron me agregaron al grupo y ahora pues somos como unos 8 9 10 yo creo que pues siempre estamos regalando tokens ves ellos y cada vez que se llega a lo que son los mil followers pues se queman también se queman un millón de monedas así de world así que de este token ves así que puedes checarlo también de este es que estamos regalando bastante ves vas a encontrar bastante contenido sobre lo que es lo que es esto así que voy a estar regalando también unos cuantos más deja ver aquí vengo vengo a checar quién de ustedes compartió y dejó lo que es lo que es oye bien lo que es la tarjeta la tarjeta de ethereum la dirección de ethereum ok vamos a ver mira esto voy a venir aquí este video uno ha sido compartido dice oh este fue cripto lunático que lo compartió una sola vez de este mira no veo ni un share no veo ni un share y nadie lo puso con lo que es la dirección de los que han compartido tampoco veo que hayan compartido con la dirección con la de ethereum mira ya te vi brother vamos a ver o le diste like ok 5 shares vamos a ver si alguien oye bien compartió mira edison just now no te dio tiempo de escribir nada nada más pegar la dirección y vámonos ok vamos a copiar eso copiar y venimos a sabes que estaba pensando hacer también por ejemplo con hex si para entrarle a hex run y duplicar eso oye necesitamos echarnos la mano porque te digo que los americanos men esta gente nos patea pero bonito oye ok deja pegar aquí vamos a irnos con 577 next y fuimos que más chévere john james no me dejaste nada tú tampoco brother bueno tú ya le habías dado solo que compartiste más rápido chévere 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 ok alguien alguien más no estamos igual ok criptolunático dice 100 son para mí acumulado 300 y reparto 200 ok ya hice mi primer cambio de coin a xyo man si no tiene deja ver coin up deja buscarlo aquí coin up punto com creo que es site deleted no entonces no es que o es punto com este es oye no es con todos los videos que veo que se atrasa esto entonces checa coin up el link también lo tengo abajo en la descripción del video y con esto es que tú puedes geominar ves la aplicación es así cada vez que tú te estás moviendo ya sea en el auto ya sea caminando ya sea en bicicleta en lo que andes pues tú puedes ir ganando coin y eso es algo que yo hago todo el tiempo ves a medida que vas avanzando pues vas ganando coin y mira de hecho acá la tengo abierta en el celular y pues ganando monedas todo el tiempo en este momento 0.32 en este momento sigue abierta y sigue funcionando uno de los coin team member de los desarrolladores ok este nuevo video en el video anterior que había que te había no recuerdo haberlo visto a él hicks run no no es este déjame venir a hicks run vamos a verlo brother es que cada vez que abro esta cosa se me me queda pegado esto a ver yo creo que ya me volví a quedar pegado ok entonces lo que voy a hacer es pasar aquí de una vez así ok vamos a ver hicks vamos a ver el cambio la matriz no necesito cambiar de monedero alguien tiene alguna pregunta sobre lo que es hicks sobre lo que es hicks run sobre lo que es hicks business les llama la atención no les llama la atención cuánto han ganado les ha ido bien les ok vamos a ver matriz vamos a ver quiénes faltan de ganar y llevarse sus dos ok necesitamos dos valientes para que vayan a lo que es el ID 343 Daniel dice Carmen Mendoza dice hola de qué se tratan sus videos primera vez aquí Carmen bienvenida oye pues es un es un placer tenerte y hablamos de todo un poco pero de criptomonedas de lo que es ganar y déjame cambiar déjame cerrar este por un momento déjame ok venir acá y voy a abrir esta otra ok ahora sí pues hablamos de lo que es si hablo de lo que es ganar diferentes formas con las que tú puedes ganar dinero a través de internet no tiene que ser me entiendes invirtiendo puede ser dinero completamente gratis para que empieces para que pierdas la confianza o para que vayas tomando confianza me entiendes y pierdas la desconfianza sería en lo que es este tipo de proyectos este tipo de programas o este tipo de plataformas tú puedes ganar dinero sin invertir una de las plataformas que pues muchos de nosotros utilizamos es WebTalk WebTalk te paga por hacer exactamente lo que ya estás haciendo en Facebook compartir dar likes comentar postear todas esas actividades pues te dan puntos y tú vas ganando me entiendes pequeñas cantidades no es una gran cantidad en este momento en lo que va de junio pues yo llevo ganados a dos dólares apenas pero esta cantidad me entiendes con el pasar del tiempo para el próximo mes espera que sean ocho mil dólares y así sucesivamente se vayan duplicando entonces pues eso nos da la ventaja y la oportunidad a nosotros de ganar un poco más de dinero esto es con esta plataforma luego pues en cuanto a lo que es el mundo de criptomonedas lo que es Bitcoin pues no sé también que tan familiarizada estés con lo que es eso esta es otra plataforma que pues también te permite lo que esta plataforma hace es que tomó lo que el concepto que los bancos ya tienen entiendes que es los certificados de depósito que es decir sabes que me gustaría poner estos mil dólares a trabajar tú puedes ir a cualquier banco y ellos te van a tomar esos mil dólares y tú vas a decir por cuánto tiempo o ellos te dan el tiempo también y de acuerdo a la cantidad y al tiempo que lo dejes así tú vas a recibir un porcentaje entonces es igual acá solo que aquí pues se llame stake necesita un poco más de 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 clics voy a decir pero tú todo el tiempo estás en control de lo que es tu dinero tus finanzas hay un poco de riesgo sí porque es la volatilidad que hay muchas veces y deja te muestro esto muchas veces pues me entiendes estás acá sube pero otras veces si entras aquí pues esto baja de precio entonces así eso es lo que la la desventaja y la ventaja me entiendes a lo que nos gusta mucho de nosotros pues es esa volatilidad con la que tú pues yo entré acá y ves esto me ha dado un margen de ganancia pues bueno pero también entré acá y eso pues ha bajado un poco mi ganancia entonces esa es otra forma en la que pues también tratamos de ganar dinero o trato de ganar dinero la mayoría de los que estamos en esto pues me entiendes ese es un método que utilizamos deja ver entre otros la otra que estaba hablando que estaba mencionando era la de por ejemplo el navegador que estoy utilizando también me recompensa en monedas trato de utilizar diferentes plataformas me entiendes para pues poder ganar dinero es mejor tener 10 diferentes fuentes de ingreso que estar dependiendo de solo una imagínate 10 diferentes plataformas que te generan un ejemplo 10 dólares diarios son 100 dólares diarios extra que vas a estar recibiendo entonces esa es la forma en la que en la que el trabajo y los videos que comparto esta es otra aplicación que también utilizo para eso así que pues espero haya podido responder a tu pregunta dice cripto lunático si se deja cambiar a ver dónde me quedé dice natural sound se puede cambiar por ethereum el hex coin si y para hacer eso tú puedes utilizar uniswap y de hecho hay un exchange directo para lo que es para lo que es eso es hexdex lo puedes ver acá ves hexdex te va a traer a este a este exchange ves y en vez de ir de yo puedo cambiar ether en este momento sí pero tú lo puedes cambiar hex ves a ether entonces yo tengo 13 mil un ejemplo si quiero cambiar 10 mil o mil 10 mil pues recibiría esto de ether o al revés a tu cambiar tú dices cambiar ethereum por hex también hay dos formas esta es una forma en la que tú lo puedes hacer que sería utilizando este exchange la otra es haciendo la transformación en la transformación pues tienes que darle acceso tu metamask ese de 555 a ver con cuántos cerramos ayer no he visto esto 10 mil creo que el más bajo fue este de 8 mil entonces en la transformación tú puedes entrar con ether pones la cantidad que quieres le das entrar y al final del día cuando se termina el día la cantidad de hex que hay acá va a ser dividida entre la cantidad de ether que quedó y como puedes ver de este lado eso significa que por un ether se recibieron 48 mil ex ahora si tú checas en el exchange por un ether en este momento si lo compras en el exchange pues recibiría 62 mil ex entonces vale la pena o es mejor comprarlo directamente en lo que es el exchange cripto lunático vea twitter y seguimos hablando ok chévere bueno alguien monetiza hi blog no yo no brother con edison dice yo carmen dice entiendo si muchas gracias chévere bueno entonces cualquier duda cualquier pregunta pues puedes mandarme mensaje o puedes agregarte en youtube veo que estás en facebook facebook no me permite poner todos los links pero si vas a youtube pues de hecho lo dejé en facebook el link pues allá abajo en la descripción del video vas a encontrar todos los links de las plataformas que utilizo puedes mandarme un mensaje directamente en la página de facebook y ahí yo te respondo dice muy buen dato joni gracias un placer brother también con edison también enlazando ok ya es ese tema entre ustedes así que chévere ok que más que otra plataforma nos hace falta de tocar oye yo creo que ya las mencioné todas vamos a ver algún cambio en lo que es el mundo cripto sé que bitcoin subió un poco oye hoy estaba viendo déjame ver acá es de este lado casi los 10.000 de nuevo ya ether 248 subió un poco no estas no son las favoritas tampoco déjame ver las favoritas y vamos a ver en qué precio ha quedado a hex si se ha movido o no se ha movido mira este es otro token estaba mencionando sobre lo que es estaba mencionando sobre lo que es este navegador que estoy utilizando este navegador me recompensa con lo que es BAT y si ves solo por ver anuncios son 15 monedas que he recibido que tiene un valor de 3 dólares en este momento no es una gran cantidad en el celular tengo más y pues es esta moneda entonces el precio de cada token es de casi 25 centavos y así hay muchas más entonces hex nos quedamos en casi 004 no ha habido mucho mucho cambio el día de hoy así que ok dice cider eyes yo le vamos a hacer un live en teta brother vamos a darle tira se llama esa cosa jesús dice forcech ok vamos a ver si este forcech oye me da y el link está abajo forcech creo que voy a terminar haciendo un solo entrar a todas estas plataformas con una sola dirección así no tengo problemas forcech deja ver alguien más entró el otro día no sé si te mencioné eso alguien más entró pero con en el en el nivel otro entonces no creo que haya caído derrame para ti pero si entró alguien el otro día me encantaría saber quién es oye que por lo menos te mostrar el nombre o algo así pues tú puedes saber quiénes son a ver dice Néstor no este es si usamos mi web no sé cómo hacerlo pero investigo dale cuando lo tengas listo me avisas y le entramos si yo recibí mis 16 mil hex en hex run me comprometo a regalar 2 mil hex a un compañero brother mira vamos a regresar a hex run por un momento ok porque de esto se trataba el challenge hoy ok aquí viene esta cosa que me quedo pegado cada vez que abro esta página ok para esto en la matriz estamos hablando de esto ok 2 mil hex en este momento son alrededor de 7 dólares 8 dólares ok estos 2 mil con dos referidos esto es trabajar en equipo recibirías los 4 mil con 4 mil tú puedes comprar lo que es el segundo nivel activar tu segundo nivel y eso te permite obtener 4 referidos cada 4 mil por 4 pues son 16 mil con estos 16 mil tú puedes comprar el próximo nivel que te cuesta 8 mil pero si te das cuenta 8 mil y recibiste 16 mil del nivel anterior te quedan 8 mil de ganancia con este nivel 3 tú puedes recibir hasta 8 referidos que vendrían siendo 64 mil hex yo tengo comprado hasta este que les digo que si logramos llegar o de estos incluso con estos otros si llego a los 4 mil como dice Néstor a los 4 estos pues entonces yo puedo regalar incluso 2 más Néstor da 1 dice a ver Néstor dice si yo recibo mis 16 mil hex en hex run me comprometo a regalar 2 mil hex a un compañero chévere y yo doy otros 4 entonces ya tenemos 6 ya tenemos para darle a 3 quien más y luego dice si que entre con mi que entre con mi link brother lo divertido de esto es que es una matriz y es trabajo en equipo muchos te digo siempre me gusta hacer énfasis en eso muchos dicen ah no yo no le entro a eso porque solo el de arriba gana no o sea una vez que tú ya completas tus dos referidos ya no ya no hay más por ejemplo yo tuve mis dos referidos que es el 307 y el 206 yo más no he vuelto a recibir más que lo que lo que el smart contract dice entonces el resto si han entrado con mi link se ha ido abajo alguien más y así es como se han ido llenando los espacios entonces ya sea que tú entres directamente conmigo o que tú entres con la persona 4 3 4 3 pues caerías aquí y así y así sucesivamente es como empezamos a llenar el resto de casillas ves ok entres con el 4 0 3 también que no sé ni quién es siempre excelente dice ok ok si dice irrag excelente si brother mira ves esto yo aporto otros con mil hex bueno ya vamos llegando a más luego dice 369 cripto super saludo compadres brother bienvenido bueno tenerte acá dice porque yo no estoy ahí qué número tú eres compartan sus links porfa eso de una vez dice qué número tú tienes saludos brother bienvenido ryan un super saludo mi hermano aquí estamos mira hablando de hex run queremos correr y tener más hex o hex ok que sería eso cuánto dura lo del hex a ver dónde está la pregunta cuánto dura lo del hex run hasta qué día son 30 días los que están activos cider eyes tú eres el 490 dices y si estás el 490 acá deja ver pero es que esto se queda atorado aquí no sé qué ondas pues lo cierro no se me quedó sin responder esto todo bien hermano dice ryan super me alegro brother así que déjame venir acá a ver ryan alguna novedad de business parece que ahora es lunes la versión 2 yo tenía entendido que era viernes al parecer ahora pues ya cambiaron deja ver qué tenemos acá en hex.business vamos a hacer una pausa porque cada vez que abro ese otro se atora esa cosa pero tú eres el 490 siderice yo sé que sé que estás ahí johnny ya que ahí todos están bien motivados para regalar hex vamos a coordinar ahora dale hello ryan sí aquí ok luego tenemos a side rise decida a quién le vas a dar los hex para que compartan dirección y se registren ahora mismo pues lo primero es llegar a la meta hoy a ver dice el launch es entre este viernes y el próximo martes ok así que no hay una hora estipulada o un día estipulado todavía pero pues toca estar en espera frozen hex y esto no ha cambiado esto tampoco ha cambiado esto tampoco ha cambiado esto tampoco ha cambiado sigue todo igual y esto tampoco ha cambiado ryan tengo entendido que también siguen pagando seguimos recibiendo intereses en este momento por eso o no ajá dedos cruzados cuál es el plan de acción dice side rise brother nos ponemos de acuerdo también en el telegram no sea que nos lleguemos a las 24 horas dice los nuevos deben entrar bajo tu link pero caigan como derrame eso es lo que hace eso es lo que hace el sistema me entiendes el smart contract philosopher brother bienvenido siempre a tiempo oye siempre a tiempo así que vamos a ver dejo abrir telegram a ver que está sucediendo allá también no sea que ya llegaron ustedes y yo todavía no ok acá estamos live de hoy sí tabo cripto veo que se agregó brother bienvenido ok déjame cerrar esto y ahora sí ok dice ryan sí claro que cuando haces un freeze de hexy recibes más intereses chévere así que ya saben jony parece que tienes que congelar y volver a congelar o parece que pierdes de los días que vencieron será bueno en este momento bueno mira mira que a buen momento llegas brother mira 41 minutos para que se termine esto ya pasaron 7 días bien el tiempo vuela pero si ves no tengo en mi wallet no tengo nada todavía así que una vez que ya estén mis hexy se desfricen que sería esto entonces pues los vuelvo a frizar los vuelvo a congelar ok ah mira ahí te pusieron la nota así que chévere tito gracias por hacerme saber eso oye porque tú siempre estás al tiro con todo ok creo que ya no hay más preguntas que nos vamos entonces nos vamos entonces al chat a Néstor hey ¿saben qué? estoy lo más seguro porque esta gente de Facebook son muy pocos los que están activos allá especialmente con el cripto vamos a tener que ir a despertar a esa gente a compartir el video oye en estaba ya ahora ahora si te veo filósofer ahora si te veo es que tenía la otra ventana abierta y la otra me frisa lo que es la imagen de video entonces por eso es que lo había quitado acompañen a Néstor oye necesitan compartir en los grupos de Facebook puede que traigamos un montón de haters pero vale la pena más comentarios más relajo ahora si te veo chévere brother no te veo ahora si te veo yo también brother ok pues le seguimos en en el chat de telegram porque Néstor se nos está quedando solito en Facebook y no podemos dejarlo solo en Facebook así que nos vamos a ir al de telegram y allá la seguimos ok yo creo que ya tengo cuánto tiempo si una una hora wow una hora quince ya no ya llegó alguien más acá viene saludar ahora me devuelvo a youtube ya está mira esto no es que ustedes están activos y eso es chévere ves no no está solo brother pero ya sabes lo más seguro que fuiste a traer a Néstor oye para acá dice eres el mejor de hex spanish es muy importante ryan gracias brother gracias por tu palabra me encantó el live que hiciste hoy y de hecho Néstor creo que lo compartió también en nuestro en nuestro grupo en telegram así que Néstor pues siempre activo criptolunático también vamos a conseguir el live stream así que ryan muchísimas gracias por tus palabras brother y pues por traer tu español también a nosotros tus tu conocimiento tu sabiduría así que thank you brother ok checa esto creo que el tiempo para entrar a hex run ya se fue para mí he visto he visto que ha estado lento brother y de hecho van a lanzar la otra plataforma yo creo que el movimiento más grande de hex está en los hex business y pues directamente en lo que es hex con los stakes eso creo que es donde está el mayor movimiento y la atracción de la gente pero te digo las matrices o las plataformas de red pues también siempre siempre me han llamado la atención pero pues como dices hay un tiempo para todo pero si lo activamos espero hay ciertas ciertas grupos me entiendes o países voy a decir donde pues muchas veces es más activo pero en realidad pues no he visto tanto movimiento déjame cerrar aquí ah como pensé que lo tendría ojalá y despegue más adelante porque creo que es una buena matriz oye 2 por 5 nada más tiene fecha de término de hex run tiene fecha de término a cada nivel está activo por 30 días de hecho algo que descubrí en un video de con la persona que encontré hex run por primera vez él dice que le preguntó a uno de los developers que si cuál sería una de las técnicas para hacerlo funcionar mejor o sea para ganar más y él le dijo que cada vez que o sea si ya completaste ¿me entiendes los dos por ejemplo yo podría volver a reactivar eso y eso pues me abre para otros dos referidos entonces ya otra vez otros cuatro mil así será para la próxima dice Néstor chévere mira es todo compañero chévere así que pues ya estamos quién más quién más ok yo creo que pues bueno mi gente le seguimos entonces en el chat de telegram para ponernos de acuerdo y ok había dejado esto abierto yo creo que nadie más 29 notificaciones 26 ya vamos a ver qué hicieron ustedes un mensaje de miguel brother lo veo ahora vamos a ver hoy se van a llevar todos los puntos vamos a ver quién más miguel brother si si acabas de llegar bienvenido a webtalk creo que acabas de llegar bienvenido a webtalk así que ya saben denle la bienvenida miguel si comparten algo recuerden bueno en el tuyo yo creo que puedo comentar pero cada vez que van a compartir algo acá en webtalk recuerden también activar esto lo que son los comentarios que esto es hacerlo hábito me entiendes que tus comentarios estén públicos porque si no puedes perder puntos por no tener eso activado así que deja ver quién es más cripto lunático pues ya compartió a marlon néstor también mira qué chévere este es del otro día de las historias cripto de la medianoche ok bueno yo creo que ahora sí entonces vamos a cerrar y le seguimos les escribo allá en lo que es el este de cuando o este es de ayer este es de ayer sí o de antier yo creo que es el día 189 oye ya pasamos 90 y 91 ok entonces sí ok ahora sí voy a despedirme mi gente le seguimos en telegrama cuídate dios te bendiga te deseo lo mejor de lo mejor cualquier cosa que emprendas cualquier cosa que inviertas y nos vemos en la transmisión de mañana ok ahora sí le seguimos en telegram chao